Bueno amigos, en los últimos días varias personas me han estado mandando esta clase de mensaje diciendo que Cristiano Ronaldo tendría las puertas abiertas para regresar al Manchester United ahora que está Rubén Amorim. Entonces, empezando simplemente ya hemos comentado, Cristiano Ronaldo no iba al Sporting o no podía ir al Sporting porque en cierto momento habíamos visto que él había comentado que si llegaba a Cristiano Ronaldo, él se iba. Entonces, podríamos decir, ok, es que en el Sporting pasaba esto porque a lo mejor el Sporting iba a ser un gasto enorme que era innecesario y seguramente el Manchester United puede tener a Cristiano y no es un gasto innecesario, no está quitando dinero para reforzar otra posición en la plantilla. Podríamos pensar eso y que realmente no es nada personal, pero bueno, después Daguito Valdés, por ejemplo, ha mencionado que tuvo una pelea con él, entonces decían que por eso no se llevaban bien. Bien, esto es que no me sorprendería, iría en la línea de lo que ya hemos comentado antes. Entonces, ya no es solamente ese el problema, también es un problema de posición. Actualmente, simplemente algunas personas están dudando en si va a fichar a Gyokeres porque tiene a Hoelon. Yo personalmente ya les he dicho en varios videos anteriores, de hecho hay un video pendiente que aún no se ha subido en mi nuevo canal, pero ahí les comento que creo que Hoelon tendría que salir y creo que va a fichar a Gyokeres. Creo que su gran fichaje va a ser Gyokeres el próximo año, entonces ya desde aquí empiezas a darte cuenta, bueno, no creo que vaya a fichar a Cristiano Ronaldo, a no ser que Hoelon no le funcione bien y Gyokeres diga, yo no voy a ir al Manchester United. Yo me voy, no sé, al Madrid, al Barcelona, al Chelsea, pero yo sinceramente creo que Gyokeres sí va a ir al Manchester United, o sea, creo que el Manchester United va a ser ese mega fichaje para Morim el próximo año. Después, cuando Cristiano Ronaldo sale del Manchester United, no es solamente un problema con Ten Hag, recuerden que Cristiano dijo que había gente dentro del club que no lo querían, o sea, conspiraron varias personas en contra de Cristiano Ronaldo. Y dentro de sus problemas también fueron críticas a la directiva actual, a los dueños actuales, que las instalaciones, que la preparación, que no notaba diferencia de cuando él se fue, ahora que regresó, sino todo lo contrario, que estaba peor todo. ¿Y qué ha pasado a partir de entonces? Nada. Es como si lo que dijo Cristiano fuera a oídos sordos, o sea, Cristiano se ofreció a él quedarse y ayudar a que mejorara el United y estos tipos prefirieron verlo como su problema. Y lo echaron en la institución, o sea, de hecho, vean, hasta este fichaje de Morim pareciera que es parte del trauma que aún conservan en contra de Cristiano Ronaldo. Ustedes creen que tiene sentido ir por a Morim o se están haciendo lo mismo que con Ten Hag, van por un técnico que va a fichar jugadores del Sporting y que ni siquiera puede implementar el estilo de juego ya inmediatamente. Así que aquí es donde está la siguiente cosa, independientemente de si de verdad Cristiano pudiese volver porque al final de cuentas el United es un club especial y siempre debería tener las puertas abiertas en esta clase de equipo. A mí personalmente es que tampoco me gustaría que regresara este Manchester United, por lo que ya hemos comentado, o sea, yo hice un video en el cual les expongo el por qué creo que a Rubén Amorim le va a ir mal en este Manchester United. Hay demasiadas cosas que tiene que hacer, hay demasiadas cosas que limpiar aún. El United realmente con Ten Hag no progresó en lo más mínimo, sino todo lo contrario, empeoró. O sea, que Cristiano llegue actualmente al United es en una situación peor que cuando él llegó. Ten Hag hizo todo peor, arruinó aún más el equipo. Y por mí, ojalá que Amorim pueda resolver esto, ojalá que él pueda hacer una limpia, que eche a Bruno Fernández, que eche a Rashford, que eche a Maguire, que eche a Luke Shaw, que eche a todos los que les digo en ese video que tendría que echar. Y puedan volver a construir una plantilla efectiva, pero es que incluso, él mismo lo ha dicho, no va a jugar en el United como lo hacía en el Sporting. O sea, tendría que conseguir construir su plantilla como lo hace en el Sporting. Pero una cosa es jugar como lo hace en Portugal y otra es en Inglaterra. No es lo mismo, y lo están viendo con Mbappé, no es lo mismo jugar en Francia, en Portugal o en Holanda a jugar en la Premier, en Serie A y en la Liga Española. Solamente Cristiano ha demostrado poder rendir en un super alto nivel en cualquier liga, en cualquier tipo de esquema y en cualquier equipo. O sea, esto no es una garantía. O sea, el proyecto de Amorim puede ser un gran error. De hecho, cuando comentaban que Xavi iba a llegar, yo iba a decir que sería un grave error que Xavi fuera. Si este United se levanta, realmente Amorim va a tener un mérito increíble porque está muy abajo el equipo. Que van a decir algunos, pero ve con Van Nistelrooy, están ganando algunos partidos. Esto también lo hacían con Sol Jair, e incluso en mayor medida. Es lo que algunos no entienden, estos jugadores así se comportan. Afortunadamente para Amorim, en este momento el fútbol ha bajado muchísimo el nivel. Ahí es donde podría hacer algo. O esto le ayuda a que pueda hacer algo, que el fútbol no esté muy bien. Pero definitivamente amigos, pues viéndolo por cualquier lado, a Cristiano Ronaldo no creo que lo vayan a fichar. Y tampoco creo que le convenga ir. Entonces yo insisto, creo que en estos momentos nuestra prioridad, por así decirlo, es ver o esperar que Cristiano Ronaldo no renueve con el Al Nasser. Sea la cosa más importante. Porque esto le abre las puertas a, no sé, un hipotético al Gilal, por ejemplo. Que creo que es bastante poco probable por lo que dijo la hermana. Yo sí le creo a la hermana. Ya que es congruente con lo que Cristiano ha hecho últimamente. Pero no renovar permitiría que Cristiano pueda llegar a cualquier equipo de Europa el próximo año. Por ejemplo, lo que hemos planteado. ¿Qué tal que el PSG despide a Luis Enrique, inicie un nuevo proyecto y el dueño, que siempre quiso a Cristiano Ronaldo realmente, dice? Es el momento. Podemos aprovechar, tener a Cristiano. Pero aún así, o sea, también el PSG tiene que amoldarse. Sin embargo, si ustedes me ponen a pensar qué equipo tiene más fácil reestructurarse y aspirar a ganar cosas. Evidentemente el PSG lo tiene más fácil que un United. ¿Qué pasa si realmente, por ejemplo, Guardiola se va del Manchester City? Y no sé. Imagínense que el Real Madrid está queriendo echar a Vinicius porque esto abrirá las puertas a fichar a Haaland. Yo realmente no lo creo. Creo que Haaland y Mbappé no jugarían juntos. Si hay un problema con Vinicius, con mayor razón con Haaland. Pero algunos hablan, por ejemplo, de que van a fichar a Beards y hasta al propio Giocheres. Con eso se tiene que abrir un espacio. O incluso un equipo en Serie A. Por ahí, no sé, el Inter o algún otro equipo que pueda surgir por ahí. Si Cristiano no renueva, evidentemente es porque va a regresar a Europa. O porque tiene esa posibilidad. Entonces, no hay que anticiparnos a esto. Hay que ver todo el escenario completo. Y sobre todo, ya hice un video sobre el Sporting. Creo que es la mejor opción realmente. Porque es la menos especulativa. O sea, vean el video completo que hice sobre el Sporting. Y se van a dar cuenta que realmente en este momento es la mejor opción. Pero de igual forma hay que seguir teniendo paciencia. Fargo es la opción más segura. Porque es un club al que puede ir. Porque Jorginho ya comentó que irían a Portugal o a Arabia en un futuro. Y porque suponer que van a echar a Luis Enrique. O suponer que en Italia lo van a querer. Y que estos clubes van a formar sus equipos en torno a Cristiano. Es mucho más complicado. El Sporting ya tiene una base en la que Cristiano encaja perfectamente. Sobre todo con la marcha de Giocheres. Entonces, pues ya está. Realmente lo del United es de lo más complicado del mundo. Es menos complicado que lo del Real Madrid. Porque el Madrid nunca va a volver. Mientras esté Florentino Pérez. Pero simplemente hay que esperar que Cristiano no renueve con este Alnácer. Y ir observando cómo el Sporting juega. Y qué jugadores puede llegar a perder. De aquí al próximo mercado de verano. Si algo estoy seguro es que Cristiano no saldrá en este mercado invernal. Lo siento mucho. Pero eso sí lo veo muy, pero muy imposible. Pero bueno. De esto podremos hablar en otro video. Si quieren ustedes comentarme acá abajo. Si quieren ver un video sobre la posibilidad de Cristiano saliendo en este mercado invernal. Pero creo que es imposible. O sea, casi 100% seguro que es imposible. Al igual que su vuelta al Manchester United. Así que nada. Espero que les haya gustado. Coméntenme acá abajo qué piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!